Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia relacionada con el piloto de Ferrari, Sebastián Fettel. Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fettel se dice que va a acudir a la edición 2015 de la Race of Champions, que es un evento automovilístico que se hace para concluir con cada temporada del automovilismo mundial, del deporte motor mundial. Dice que luchará por el título individual para devolver a Alemania la corona de naciones, como dice en uno de los títulos. Lo va a hacer esta vez sin la gran leyenda de la Fórmula 1, me refiero también al alemán, me refiero al siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher. Y está muy encantado el tetracampeón de Fórmula 1 de volver a la carrera y quiere sumar más trofeo a su vitrina. Bueno, aquí dice que si gana esta carrera, si gana la Race of Champions de este año, le va a dedicar su triunfo a Michael Schumacher, que recordemos tuvo un accidente hace dos años en esquí en Francia y que lo tiene en rehabilitación. Y bueno, y además la edición de la Race of Champions 2015 se hará en Londres. Así es, en Londres se va a realizar la edición 2015 de la Race of Champions. Así que espero una muy emocionante carrera y espero que Sebastián Fettel cumpla su deseo. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camin fuera. Chao. Chao.